¡Au! Ay, me olvidé de poner las camas. ¡Oh! ¡Tails! ¿Qué has hecho, Tails? ¿Y tu casa? Ah, pues la destruyeron y entonces me hice esta nueva casa. ¿Qué te parece? ¡Oh, se ve genial! Y acá yo ni puedo entrar. Él sostiene un carro. ¿Y qué es eso de ahí? Es un cerdo. Yo la estoy criando. ¡Es hermoso! Bueno, sí. Pero lo que pasa... Lo que pasa es que como destruyeron mi casa, pues... Tuve... Tuve que... Mientras tú grababas tus antiguos videos... Ahí yo, mientras construí esta casita. Tails te quedó muy... ¡Sonic! Alguien me llama. Yo traje tu paquete. ¡Sí! ¡Au! Aquí está. Sí, lo que tanto deseaba. El sed de Steve y el cerdo. Muchas gracias. ¿Cuánto está? Ah... 500. Ah, ya ponlo en la cuenta ya. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah, pero mi... ¡Gay! ¡Ah! 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 La he remasterizado! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! bueno si nos quedaría el set y se preguntarán al por qué no pusiste las entorchas que están ahí pues lo siento mi querido pabrico y es que es más o menos funcional por qué las entorchas no embonan las piezas miren acá tengo un palito de este set y acá tengo la antorcha y cuando lo intento poner no se puede así hagan lo más fuerza posible no se puede y queda al revés miren como queda chueca acá en el empaque dice así que este chiquito va debajo del palo y después ahí arriba van esos y cuando yo lo intento no se puede así que más o menos funciona el set al menos tenemos bonitas minifiguras hay este estilo con armadura de piedra y sus servias y bueno se preguntarán y son son y por qué no tiene la espada de esta imagen de acá de la ilustración ah es porque la imagen está en uno de los cofres miren acá sacamos a este tail lo siento mi querido amigo a ver acá sacamos un cofre y acá sacamos otro cofre listo que están los dos cofres y vamos a ver en ese cofre a ver qué hay hay una pistola un arco una antorcha normal estas si eran de las chiquitas las que si se podíamos poner y una espada de madera en la otra está en la otra acá está su espada de piedra ya diré más adelante si es de piedra o de hierro aunque ya dije eso y bueno bueno ahorita diré la razón miren es para saber si este es de piedra o hierro vamos acá este es un pico de piedra y vemos que es piedra o sea steve tiene una armadura de piedra gracias por resolver el misterio sonic y bueno ya vamos a ver a cada minifigura uno por uno primero empecemos con nuestro queridísimo steve aquí está este y este casi ni es una versión nueva esta versión ya la teníamos aquí está bueno la vamos a pelar vamos a dejar la pelona aquí tenemos la nueva minifigura tiene mejor impresa la cara miren y bueno acá hacemos una comparación con el antiguo y el nuevo el de la izquierda es el antiguo y el y el nuevo es el de la derecha el de la izquierda este es el antiguo y este es el nuevo creo que el antiguo estaba un poco pálido este parece esta mejor parece una mejor y bueno dejen sus opiniones en los comentarios de cual les gusta más ahora veamos los accesorios de nuestro nuevo steve que bueno también le caben a cualquier minifigura a menos que tenga la cabeza cuadrada y bueno eso si le cabe a todas las minifiguras de lego y bueno primero para ponerle la pechera debemos que quitarle la cabeza ya nuestro steve sin cabeza vamos a ver si le va a encajar bien la pechera y vamos a verlo en un color aquí está como nos quedaría con la pechera y ahora le ponemos la cabeza acá estaría nuestro steve con armadura completa completa sea muy bien no más que el como que ahí 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 le tapa un poco la nariz ven con un poco de zoom ahí se ve le tapa la nariz a ver ahí no bueno le tapa un poquito la nariz el casco pero bueno está bien me conformo y hay un error grande en esta figura que ya habrán notado muchos y es que los ojos no están simétricos ven que acá está un ojo normal y acá está el ojo como que el casco lo está aplastando eso es algo que no me gusta pero bueno ya acá está su espada de piedra que es casi el mismo molde que la espada de madera solo que pintado de plomo del plomo de este pico y también de compañero nos dieron el querido cerdo miren es hermoso es bellísimo cuantas veces yo habré querido un cerdo de Minecraft en Lego y ahora haremos una increíble comparación entre el zombie cerdo y el cerdo normal miren es como el de expectativa realidad y bueno acá está el cerdo normal y acá está el cerdo zombie que ayer hicimos su video aparte junto al Iron Man y vayan acá abajito al canal para ver ese video y bueno que les parece acá está Steve con su armadura completa pero habrán notado un error y es que los ojos no están simétricos ven bien ahí se ve que un ojo está normal y que otro ojo se lo tapa la armadura es un error que a mi no me gustó pero bueno también tenemos su espada de piedra y de compañero nos viene alguien el cerdo cuántas veces habré querido un cerdo de Minecraft así y bueno acá hacemos una breve comparación entre el cerdo normal y el cerdo zombie o el hombre cerdo como les digo aquí están qué les parece digan en los comentarios cuál les gusta más y si quieren que algún día reseñemos un piglin para terminar esta colección de cerdos y bueno aquí estarían los cerdos de Minecraft los cerdos y entonces vamos vamos a vamos a ver y hay otro error que es que el casco le tapa la nariz un poco a Steve y habrán algo que ya han notado que este era el antiguo Steve el que tenía barro de cielo ay recuerdos de Vietnam no am Sonic y ahora qué hacemos siempre hacemos un juego al final como el video de los Among Us am pues pues nada pues aquí termino el video se supone verdad am Sonic Sonic que podemos hacer nada pues se supone que ya terminó ay no se quedaron las cosas que debajo no el creeper no ay ya lo maté si sigues vivo oh si sigo vivo pero bueno ya espero que les haya gustado este video muchísimo y dejen sus likes suscríbanse y bueno mi nombre es Sonic Al Erizo y nos veremos hasta la próxima adiós